Buenos días, buenos días, buenos días a todos desde aquí, desde el Belén de Puerto Rico, el veterano sin freno. No nos podíamos quedar sin esta, porque esto es una sola vez que va a pasar cada 500 y pico de años. Y yo cumplo, ahora el 25 de diciembre, cumplo 66 soles, duro la edad a Jesucristo. Y estoy aquí en el Belén de Puerto Rico desde mi casa. Y no es todas partes, vivo detrás del telón de Bellas Artes que queda justo detrás de mí, que apenas se puede ver aquel edificio que se ve allá atrás. Ese es el telón de Bellas Artes. Y aquí está el veterano sin freno. Y estamos tratando de ver el eclipse este de la luna roja. Estamos aquí porque es una bendición de Dios que Dios me va a dar antes de que yo cumpla los 66. Dios mío, thank you. Y a ustedes los quiero, suscríbanse muchachos, para que vean muchas cositas más del veterano sin freno. Este de aquí, desde el Belén de Puerto Rico, Bellas Artes. Mírala allí, que linda se ve la dura, mírala allí.